Aquí estamos en el planta de procesamiento de viño de meso. Esta es la viñícola, pero el viño de meso está aquí a la derecha, tiene 200.000 litros. Es importante que nosotros tenemos muy bien claro que lo que estamos produciendo acá no es solamente un vino o una bebida alcohólica. No, es un vino. Son vinos y el vino es un alimento. Lo primero que nosotros tenemos que conservar es la izquierda. Bueno, limpias. La tenemos vertical porque tenemos depositada la borra acá contra la tapa corona. De acá va al aire frío para bajarle la temperatura. Acabas de fijar la secundaria. En este caso, esta borra me sirvo a que me parís a la derecha de la bronca. Es un estupendo, además, que me ponen varios premios, varios internacionales. Luego, ahí se coloca el tapón de corcho. Se gozala. La influencia es muy importante de francesa, en Uruguay también, italiana y española. Pero hay todo un tema de adaptación a nuestras condiciones climáticas que se viene estudiando hace más de 100 años. Y bueno, en ese proceso de adaptación hay variedades que se adaptaron mejor y otras no. Por ejemplo... Se habla mucho... Se habla mucho... Se habla mucho que Uruguay, específicamente canelonas, es como un pequeño burdeo. Para la similaridad que tiene el clima de aquí con burdeos. Entonces, por eso también el tipo de cepas, ¿no? Atalat, un marcelano, un caramel, son todos cepas que se comencen a utilizar. Bueno, es un tema de adaptación y de las variedades que hemos ido probando. Tanto a nivel de investigación, a través de líneas, la facultad de agronomía que viene ensayando con muchas variedades. Y lógicamente que uno tiene que volcarse por aquellas variedades que se adaptan y son capaces de producir un vino que muestre las características varietales de ese vino. Las que se adapten agronómicamente y tanto a que todos los años madure y te entregue una uva como para producir un vino de alta calidad. ¿Es espumante con qué variedades? El espumante, nosotros, es una pregunta bastante interesante y que muy pocas veces nosotros lo desarrollamos. Nosotros casualmente tuvimos, cuando se hizo la reconversión hace 25 años, tanto de viñedos como de bodegas, dentro de esa reconversión hubo una plantación importante de variedades de chardonnay. Ese chardonnay que nosotros incorporamos, sin haberlo buscado, era una variedad que era un clon específico para espumoso natural. Y eso nos ha jugado muy a favor. Quizá no sea la variedad, el clon ideal para hacer un chardonnay de reserva y eso. Aunque también tenemos algún clon con ese objetivo que estamos planificando en un futuro cercano producir. ¿Por qué se refiere a espumante natural? ¿Por qué se refiere a espumante natural? Espumoso natural, método tradicional, porque vendría a ser champagne francés, pero no podemos usar esa denominación. Entonces nos referimos a un espumante donde la segunda fermentación, la toma de espuma, se realiza en bodegas. Esa es la gran similitud. Este establecimiento es del año 1888, uno de nuestros vinos tiene ese nombre. Es el año de la fundación del establecimiento. Esto a fines del siglo XIX era un momento en que la industria vinícola en Uruguay estaba comenzando a crecer a nivel comercial. El fundador de este establecimiento era Diego Pons. Diego Pons es una de las personas que se habla mucho cuando hablamos de la historia de vinícola. Junto con Pascual Herrera vivía en el Barça. Todo el mundo lo conoce. Exacto. La principal actividad de él era la política. Él era de uno de los partidos tradicionais de aquí de Uruguay, que es el Partido Vermelio, el Partido Colorado. Y su principal actividad era política. Él fue ministro de Economía, diputado, senador, fue embajador de Uruguay en Italia. Y se habla que fue en Italia que le obtuvo un gusto, una pasión por la actividad de vinícola. Porque, una vez aquí en Uruguay, él compró este lugar. Comenzó con la construcción de vinícola, con la construcción de casona y de un edificio que tenemos ahí, que llamamos Graneiro. Porque era un lugar donde se almacenaban los granos. Él tenía, además de producción de vinos, producción de granos, molho de oliva. Y, bueno, por eso también la entrada de los lugares, que ustedes vieron en la entrada, es parte de la plantación original, que tenía más de 100 hectáreas de los lugares. Entonces, bueno, él comenzó primero como una cosa de gusto personal. Pero se tornó una vinícola comercial, siendo una de las mayores vinícolas de estos años en Uruguay. En el año 1943, él ya era mayor y él decidió vender la vinícola para una familia que podía continuar como esta. Él tenía hijos, pero no estaban interesados en continuar con el establecimiento como una vinícola. Y para él era fundamental. En ese año él conoce a mi bisavó, Ramón Varela. Ramón Varela, junto con su hermano Antonio, ellos estaban ya trabajando en la industria vinícola desde 1933, 10 años antes. Ellos eran hijos de inmigrantes de España, de la región de Galicia. Y comenzaron en la ciudad de Las Piedras, unos 20 minutos de aquí, por la plantación de viñedos. En aquel momento, ellos no elaboraron vino y lo que acontecía era que era difícil de vender a uvas para las vinícolas. Porque ellos fijaban el precio, para ellos el precio bajo, el precio de trabajo. Ellos decidieron formar una cooperativa con otros viticultores y comenzar a elaborar vino. Primero con una vinícola pequeña, en esa lugar. Después pudieron comprar una vinícola. Esta cooperativa se llamó Viticultores Unidos de Uruguay, que dio la marca, el nombre de nuestros vinos de mesa, que es Voodoo, que es una de las marcas más reconocidas en cuanto a vinos de mesa aquí en Uruguay, que en ese año está cumpliendo 90 años. Y de esa manera, ellos pudieron salir adelante con su producción de uvas. Y bueno, se tornó una cosa interesante, una producción interesante. Y en el año 1943, ellos conocen el vino de Uruguay y compran los establecimientos. Entonces, desde 1944 hasta hoy, la familia Varela-Sarranz hace todos los vinos aquí en esta avenida. ¿Qué es esa parte que está cerca de las hojas? Bueno, eso es una técnica cultural que nosotros realizamos, que tiene una importancia capital, fitosanitaria, en cuanto a que reduce mucho la humedad en torno a los racimos, y aumenta la exposición al sol de racimos. Pero se quema propositalmente. ¿Cómo? Se quema las hojas. La hoja se quema, y a los pocos días va cayendo, y en la zona, a nivel de racimos, la deja expuesta a la radiación solar y a lo que es la ventilación. Entonces, eso sanitariamente es muy bueno, porque nos permite también hacer un uso más racional en el tema de los agroquímicos. ¿No hay riesgo de quemar las uvas? Bueno, eso todo tiene que haber una calibración muy ajustada para no provocar daños. Daños, es fundamental. De hecho, el calor que le llega al racimo es suficiente para no quemar, pero al mismo tiempo, interferir en alguno de los hongos, que pueden que al final de la endimia nos traigan problemas grandes, como es la famosa botritis. Sí. Una propulsión de aire caliente, con un ventilador, y funciona a gas. ¿Qué es la agricultura? Es una agricultura razonada en el sentido de hacer las intervenciones más amigables para el medio ambiente. que implica hacer muy intensivo lo que son los trabajos culturales. No solamente el tratamiento fitosanitario debe pasar por la utilización de químicos. Cuento un poco de las variedades con las cuales producimos acá. Sí, claro. Lógicamente que Tanat, que es nuestra cepa insignia, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Marcelin. Eso como las principales variedades tintas. Merlot también, perdón. Dentro de las variedades blancas, Sauvignon Blanc, Tapetigrain. Como les mencionaba Mariana, es una variedad bastante típica nuestra. Y después, hace ya unos años, y que estamos muy orgullosos de eso, es la elaboración de fumoso natural del método Champenois. Parte de ese impulso a los inicios, cuando lo empezamos a elaborar, intervino Alejandro Cardoso, que ustedes lo deben conocer. Sí, conocer. Es un enólogo destacado. Y nos dio un empujón muy interesante, dado su profesionalismo y experiencia en el tema. Pero lo vino siempre a hacer como amigo de la familia, ya que él, en sus primeros pasos como enólogo, los realiza acá, porque fue su primera experiencia enológica. Gracias a esa amistad que tiene con la familia, viene todos los años, y sobre todo, a saludar a la familia, a reencontrarse con su cuna, vamos a decir. Y ese intercambio que tenemos con él es muy importante porque también es un buen referente. ¡Suscríbete al canal! www.mons еёm ¿Cómo se abre todos los días Francisco? A gente abre todos los días del año, con una experiencia súper regular, con el transporte propio de todos los hoteles de Montevideo. Hace 9 horas el transporte de los ciudadanos de Montevideo, y llega aquí para las 10 y 30. Es el transporte de ustedes? Sí, es nuestro propio transporte. Es un gran desafío aquí el transporte en la región y tenemos una solución súper buena que puedes hacer reservas hasta una hora antes de salir el transporte. Así que está en la hora, todo el tiempo todo. Llega a las 10 y 30 y espera un soberano aquí para hacer la visita. De las 10 y 30 a las 11 y 30 a las 11 y 30 tenemos un masterclass que está sucediendo aquí. Es una pequeña hora de vinos con explicación, 4 vinos, 6 vinos o 8 vinos. Dependiendo si puede ser clássica, puede ser la degustación premium o la degustación desperta con una degustación súper legal que tiene nuestro vino más top, que es primo, todo eso. Cuando acabó esta experiencia de masterclass que creo que es nuestra principal diferencial aquí en la región, abre un restaurante. El restaurante tiene un cardápio basado en esa propuesta de incluso cualquiera de nuestras estradas, cualquiera de nuestras principales y cualquiera de nuestras sobremesas. Ahí tiene una propuesta gastronómica bien amplia. La verdad, achamos que muchos brasileños, muchos extranjeros llegaban aquí a Uruguay y lo único que comían era carne. Cualquier vinícola, cualquier propuesta era asada. Y ahí comenzamos con una propuesta que tiene masa, tiene peces, tiene risotto, etc. Y, casualmente, se sabe que Uruguay tiene una geografía increíble. Uruguay tiene río de la Prata, río Uruguay, pero nadie come peces en Uruguay, sabe? Una vez por semana. Inclusive, las principales paredes de Uruguay están frente al mar. Si vas a ir a un mercado del Porto que debería ser un espacio de peces, de disfrutar de la comida del mar, y tienes todo caro. Así que ya hicimos una propuesta basada en una gastronomía bien italiana, que tiene masa aquí, y con un especial de cordero, que es algo que está funcionando muy bien. Hay tres propuestas de cordero que no están incluso en un pacote regular. Que tiene la empanada de cordero, con un french rack de cordero, y la picanha de cordero. Todos esos son especiales de cordero, que tienen un pequeño diferencial. Y otra cosa, que es lo más importante que tengo con mi padre aquí, que siempre colocó sobre la mesa, sobre la principal de nuestras experiencias. Todos nuestros platos tienen un vino para armonizar. Hice este nuevo restaurante. Creamos un grupo de palabras que conformaron el ADN de dónde salíamos y a dónde queríamos llegar con nuestra nueva propuesta de naturismo y de gastronomía. Y ahí conseguimos un equipo que aportaron de diferentes puntos de vista. Llegó un chef, Mauro Fernández, que fue el chef ejecutivo de Sheraton por mucho tiempo. Lúcio, que me acompañó desde el inicio. El arquitecto, la familia. Y nos colocamos en una misión que era que todo lo que la gente comprara, pensara, hiciera y viviera aquí, tendría que estar enmarcado en un grupo de palabras que voy a colocar para ustedes para ver si ustedes durante su experiencia pueden encontrar estas palabras. Estas palabras son Carne, Vino, Dulce de Leche, Mate, Alfajor, Empanada, Madera, Gaucho, Tango, Fuego, Leña, Pan, Chivito, Faja, Cuchillo, Oliva, Huerta, Tortas Fritas, Pasteles, Y Ferro, Y Guerra. Este grupo de 15 palabras fue el que tomó un chef para la inspiración de un cardápico, un arquitecto para seleccionar los materiales de nuestro restaurante. Quien va, por ejemplo, hasta hace un tiempo, como se dice aquí, este individual, era de plástico. Nos eliminamos. Todo lo que no está dentro de estas palabras vamos quitando para mantener un concepto. ¿Significa que aquí bebemos xaraf, bebemos cimarrón? No. Simplemente es una inspiración un cimarrón, un mate. Aquí estamos todos con vestimenta de gaucho? No. Pero es una inspiración. Así que todas estas palabras, todo equipo, independiente de cómo le aporta este proyecto, antes de tomar una decisión, antes de hacer una cosa, tiene que leer estas palabras. Y después, el esocinio va a saber si lo que están haciendo están los a línea o no están los a línea. Estas son muy buenas, ¿no? Es muy buenísimos. No. Pero la idea es que, toda la uva, preparar primero la uva, para después, hacer el producto. No sé si no te... es como un ché. Si no tengo materia fría buena, difícilmente va a ser un vino de calidad. Marcelo, el primero que hicimos... 2007. 2007, 2008. Fue la primera coleta. ¿Y las vinas son de qué año? Ahí están plantadas... esa era en 2003. Era muy nueva. Ahora tiene 20 años. Pero siempre con esa idea. Primero la coleta para fumar. Después dejamos un kilo solo por planta para hacer vino. Un kilo solo? Sí, una garrafa por planta. Ese es el concepto. ¿Y la fermentación? ¿Usa un poco de escobar o no? No, no, no. Se despalilla y se mezcla. Hacemos también blend de barricas dentro de la misma variedad. Entonces probablemente se mezcla. Lo que nunca sabemos bien es cuánto de una y cuánto del otro. Porque mucha gente dice que taná se va mejor en barrica americana. Sí. Nosotros creemos también lo mismo. Casi siempre un otro taná va a encarbar lo americano. Pero como tenemos la posibilidad, siempre nos gusta estar experimentando. Es la esencia del enólogo. El enólogo no se puede quedar con una cosa sola. Siempre hay que estar procurando cosas diferentes. Claro. Y esa idea de... Y aquí ya es el segundo uso. Esta barrica es más, ¿no? Sí. El tercer uso. El tercer uso. Los dos son de la misma generación. Sí, el tercer uso. Bárbaro. En la experiencia, las barricas son del mismo año. El vino del mismo año. Distinta madera. Distinta madera. Distinta madera. Exacto. Ya, ya. ¿Cómo se llama estos vinhedos? Nos llamamos los vinhedos bonsai. Porque es pequeño, parece un bonsai. Es un vinhedos bonsai, también hemos acuñado la frase de Tanaz Petit Grain, porque es grano pequeño. Pero en realidad, este año, como hay mucho más agua, hay más desarrollo. No está tan marcado el efecto bonsai. Pero aquí, esta parte de la parcela es atravesada por una línea de sodio que dificulta mucho el desarrollo de las plantas. Ah, el sodio. Eso permite que nosotros tengamos plantas con pocas, menos hojas, con racimos más pequeños, con uvas más pequeñas. ¿Y es ese solo lleno de sodio que hace esta uva ser así? Sí, en realidad, bueno, como comentamos, lo que puede ser una carencia o una dificultad agronómica, se puede también transformar en una virtud neológica. Y eso ocupa un espacio pequeño. ¿Perdón? Ocupa un espacio pequeño. Sí, son unas pocas filas, son unas 7 filas, 8 filas, estas plantas de aquí. Pero este año, ven que hay más uvas. Normalmente hay uvas menos y mucho más pequeñas, ¿no? Sí. Pero eso elaborado en una barrica abierta, todo manual, muy delicadamente. Tenemos una extracción delicada y logramos obtener un vino con estructura, pero con elegancia, con equilibrio. ¡Gracias!